China advirtió el domingo sobre el deterioro de las relaciones con Estados Unidos, tensadas aún más por la pandemia del nuevo coronavirus. Wang acusó a los responsables políticos de Estados Unidos de propagar rumores para estigmatizar a China, donde se dio inicio del nuevo coronavirus a finales del pasado año. Algunas fuerzas políticas de Estados Unidos están tomando como rehenes las relaciones entre China y Estados Unidos, y empujando a nuestros dos países al borde de una nueva guerra fría. Sin embargo, aseguró que Pekín está abierto a una operación internacional para identificar el origen del letal virus. En las últimas semanas, el presidente estadounidense Donald Trump ha acusado en múltiples ocasiones a las autoridades chinas de haber tardado demasiado en comunicar datos cruciales sobre la gravedad de la enfermedad. Estados Unidos es por mucho el país más azotado por la pandemia global.